, , , , , . , , , , . el resto del pelotón está marcado en el mapa va una entrega de armamento aquí a ti hora de la venganza ¡están desplegándome! ¡Ay, me lavió el trabé, cabrón! ¡Abre, apórense! ¡Ay, cabrón! ¡Abre, apórense! ¡Abre, apórense! ¡Abre, apórense! ¡Y tú, que tú te estás tomando! ¡Aquí! 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 ¡Tienes otra oportunidad, no la desprevision! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Volviste a tu posición! ¡Ve con todo! ¡Tu pelotón llegó a la zona segura! ¡Tu compañero se arra despliega! ¡Bien hecho! ¡El contrato no se logró! ¡Retirada! ¡Reaseguraron las ubicaciones de los alijos! ¡Perdimos ese contrato! ¡Objetivos de la recompensa marcados! ¡Como de hecho me están dando! ¡Yo no lo entiendo, mi amor! ¡Sé que tú me quieres! ¡Tarjeta aquí! ¡Los enemigos se están cayendo en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡Ay no! 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 que no puede ser diado el resurgimiento terminará que valga la pena diado mi brus tipo no me deja la perfil mira donde me mataron no llego en el techo tienes unos refuerzos en camino enemigo entrando en el área todo el pelotón está en la zona segura liquidación finalizada los precios se están ajustando objetivo abatido marcando a los demás objetivo principal completado todos eliminados soldado enemigo acercándose se desactivó el resurgimiento aquí se acaba todo el área es peligroso el área es peligrosa le daban veinticin nos atacaron con todo regrupémonos y regresemos a la batalla la inversión el trabajo no saludo le daban edificio pero no saludo muchos los Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡No! ¡Yo no soy el enemigo! ¡No! 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 A todas las unidades, aquí Shadow 1. Se autorizó el despliegue a la zona de guerra. Resurgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. Comienzo del marco junto de detenso para tu pelotón y ve por él. ¡Sendamos en esta zona! Enemigo entrando en el área. Colocando Claymore. Me han dicho que cuesta matarme. Colocando. Se一定an azumbres. Se seguramente no se han entregado. Me han dicho que se han entregado. Silencio. Tienes otro automotor, no la desperdicies Es simple, debes eliminar los objetivos y la respuesta Baja confirmada, localizamos al resto Baja confirmada, localizamos al resto Todos los objetivos están muertos, bien El resto de operadores de ese pelotón fueron amargados, tras ellos Ahí viene el gas Cuidado, el área es peligrosa Un poquito, pero tampoco tanto, se ha generado Eso iba a ser peor que un carrillo por detrás Resurgiendo, ve por la venganza Genial Genial ¡Suscríbete al canal! 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 victoria, solo por ahora